Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un plano de casa de 5 x 6 metros, con muchas características interesantes que les estaré presentando en este video. En esta ocasión les traigo un proyecto para todos aquellos que me escriben, solicitando opciones de construcción que sean rápidas y económicas, con las que se puede recuperar la inversión en muy poco tiempo y muy probablemente pensando en viviendas para ser rentadas. Esa es la razón que motiva este monoambiente que hoy les voy a estar mostrando, y que perfectamente se podría convertir en una casa pequeña de dos ambientes, construyendo una división entre la habitación y la sala de estar, lo que aportaría de seguro mayor privacidad a la zona de descanso. Estos pequeños cambios pueden hacer que este plano se adapte así a diferentes necesidades, respondiendo a diferentes clientes. Aquí se los presento como una única unidad habitacional, pero perfectamente podría plantearse en conjunto, multiplicando así las posibilidades de ingresos con su renta, por ejemplo como cabañas o rentas temporarias. El costo de construcción de esta vivienda se ubica en torno a los 9.000 dólares, contemplando una construcción de tipo tradicional con techo de losa, sin contar claro el lote y el mobiliario presentado. ¿Qué les ha parecido esta propuesta? Los invito a que me compartan sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto termino de presentarles este sencillo pero interesante modelo. Los invito a disfrutar de alguna de estas otras dos propuestas y los espero muy pronto con nuevo contenido en el canal. ¡Adiós!